Bailando por un sueño 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 Vamos a conocer ahora La siguiente pareja Ya los conocemos pero nunca lo había visto así tan fisicudo Tan sexy, es un obrero atrevido Es un obrero Buenas noches Gerardo, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias, un gran saludo a todos Bolivia, esta noche van a tener Realmente muchísima diversión Aquí en Bailando Por su beñido A ver después por favor muestre Su gracia, muestre A las señoritas El otro día dijo él que estaba Por cumplir 50 pirulos, mirá como está Yo quisiera llegar A los 50 como está Gerardo Un estado físico impresionante Miren las abdominales, el pecho, bice Todo ¿Cuál es el secreto de Gerardo Para estar en forma? Pues este, mucho ejercicio, ¿no? Se volvió mexicano Ayer dos parejas Dijeron que al que le tenían menos fe Era justamente a Gerardo Es verdad Sí, lo dijeron ayer Dijeron que no le tenían fe a esta pareja Qué pena Qué pena Qué sorpresa que se van a llevar Eso, eso, eso ¿Cómo está Valeria? ¿Todo bien? Emocionadísima para ya empezar el caño, ¿no? Y asombrar a todo el público que vino a verlo Muy bien, perfecto Mira con quién estoy A ver De Cabaret Melisa Ibarra Melisa Ibarra Jesús y Brandon Hoy, Melisa ¿Va a mostrar o no va a mostrar? Está con el perizo, creo ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren que muestre? Claro que sí ¿Qué dice el público? ¿Quieren que muestre? Lo que se puede Vamos a ver más adelante Lo que se pueda Se pueda Muy bien ¿Hay o no hay por ahí un destape? Hay, mucho Hay ¿De ella o tuyo? De los dos Ah, bueno, listo Ya está Si quieren ver a Melisa Ibarra en el destape Que acaba de decir al soñador No se pierdan hoy el programa Va a estar realmente impresionante Me encanta este ritmo Quiero decirte una cosa Ayer viste que me subí al caño Sí Bueno, hoy me estaba duchando Y cuando hago así Ay, dije Moretón Oye, moretones por todos lados Por la subidim y esa del caño Yo te dije, Carlitos En serio Y cuando él bajó y le dije, Carlitos Mirále la pierna, por favor Mirále la pierna La soñadora de Alessandro Venga para acá, por favor A ver quién me hace el plano corto Mirá Pero por Dios santo Es una mandarina mayugada Esa pierna Parece una bálmata Con tanto moretón Mirá este Mirá este Tiene moretes A ver el otro Mirá Mirá el brazo ¿Quién lo muestra, por favor? Mirá también las piernas Mirá los brazos A ver acá Es terrible el caño Ustedes piensan que es fácil No, señor, eh Es muy complicado Gerardo Zavala También tiene su moretito ahí Y ayer, Carlitos Yo te dije Te pusiste cara de dolor ¿Cuántos moretones te salieron? Si no tiene Ahí está, mirá En ese momento Pero muy bien Ahí no pasó nada Cuando bajaste Te hiciste los moretones Muy bien Te voy a decir Estoy para el caño En mi mejor momento Te echas flores solito Bien, Carlitos Yo no sé Yo no sé cómo Yo no sé cómo En los ojos de Romina Cano No vieron en mí el talento E inauguré este ritmo No sé, la verdad Mirá, mirá Podría hacer el cierre Hice el crucifijo ahí Terrible Mirá, ahí fue Mirá, mirá, mirá Ahí empezó a voler Mirá, mirá Mirá cómo tiene el tener el rata Mirá Ah, muy bien Perfecto ¿Sabés qué rata? Vos y tu termo de Hello Kitty En ese caño te digo No me llegan ni a los talones ¿Eh? Así que Ojo Eso parecía un desafío ¿Quién sabe para el cierre? Podría ser Carlitos versus Cristian Jiménez Tiene más training Vamos a dejarlo para después Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro jurado Un fuerte aplauso para recibir al señor Sixto No lasco, Sixto También está con nosotros Gracias a los dioses Ubaldo Nayar Gracias Ubaldo por venir Un placer tenerte Gracias Verónica Larrié Muchísimas gracias Carmen Salinas Por supuesto Nos acompaña esta noche también Mariano de la Canal Gracias Mariano Y bueno Tenemos estas cuatro parejas Que usted no puede perderse En esta noche De caño doble La discusión Que hubo ayer No sé si la recuerdan Entre Ubaldo Nayar Tremenda discusión Y Romina Cano Ellos Con lo del morbo Y todo eso Sí, sí Lo que pasa es que La jefe de coach Hace, redacta Digamos Básicamente Las reglas Y nos las pasa a nosotros Nosotros las leímos Y el señor Ubaldo No estaba para nada De acuerdo Con lo que propone La jefa de coach Es que busque un diccionario Además Sí, fuerte Veamos esta nota Por favor, adelante En el arranque Del doble caño Las contradicciones Llegaron a la pista Ubaldo Nayar Criticó abruptamente A Romina Cano Jefe de coach Por uno de los puntos Mencionados Dentro del reglamento De este ritmo Que según su percepción Era erróneo El tema de morbo Creo que está mal puesto Aquí Romina Porque morbo Es lo que la gente En particular Siente internamente El morbo No se puede poner En una coreografía Se puede Tener una actitud morbosa A raíz de Ciertas cosas Obsesivamente Está bien Lo que me decís Ubaldo Solamente lo pusimos así Para que la gente En su casa Después no esté diciendo Oh, es demasiado Obsceno Oh, supuestamente Se le maltrata a la mujer Oh, entonces Por eso ya lo incluimos Para que la gente En su casa Ya lo tengan Romina Incluiste mal En otras Cuando va Antes de poner las palabras Fíjate en un diccionario Google alas Porque está mal utilizado Pero estamos de acuerdo En que Yo pienso De no Tiene que ser Suave Esto molestó a Romina Quien le sugiero Ubaldo Que se dedique Mucha gente Mucha gente Aprende con la tele Los coaches Se le han regalado Un diccionario A una colega mía De esta mesa Así que Carmen Salinas Sale en defensa De su compañero El morbo Estaba mal usado No solamente Esa palabra Sino también Había la palabra Sexualidad Mira A mí me regalaron Un diccionario Pero creo que Se equivocaron De dirección Creo que Voy a traer el diccionario Y que lo voy a devolver Por su parte Los coaches Secundan a Romina El morbo Puede ser algo Provocado Intencionalmente Dentro de la misma Coreografía O algo que el mismo Público Puede ir generando El tubo El caño Es eso Sexy Nunca le ha gustado Waldo Ni el reggaeton Nunca ha estado De acuerdo De eso Que se atenga Que lo mire Y que solamente Califique No debió referirse Así a Romina Porque es una falta De respeto Ya que Romina Es mujer Bueno Si quiere pasar Un diccionario Que no lo pase Porque las reglas Del caño Son esas Y hay que respetarlas Me parece que lo que dijo Waldo Fue totalmente desubicado El morbo Es lo que Uno genera Al público Y lo que podemos Generar nosotros Los coreógrafos Hacia el jurado También con ciertos Movimientos El morbo Siempre está presente Me sorprende realmente De él Que le haya dicho Que necesita un diccionario Creo que él Tiene que identificar Mejor la palabra El morbo Siempre está presente En cualquier baile Lograrán resolver Sus diferencias Etimológicas Y llegar a un acuerdo A ver La etimología De la palabra Señor Ubaldo Nayar No La verdad es que Romina De verdad Si te sentiste Que te faltaba El respeto Te pido mil disculpas Y a la gente En su casa Si le quedó Alguna duda Google O entre en un diccionario Y saque sus propias Y saque sus propias conclusiones Que es así Que todo el mundo Aprende Y ya está De mi parte Todo bien Como dijo una vez Ubaldo A veces hay que Sonreír Sonreír Y decir Si 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 Entonces le decimos Si Me cuesta un montón De entender ¿Cómo entonces le decimos Si 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 Nada más Si Porque es una duda Etimológica Por lo tanto Cada uno en su casa Revise el diccionario Y saque sus propias conclusiones Y ya está Lo que si quiero poner en claro Es de que estoy de acuerdo En que este ritmo Tiene que ser Sumamente sexy Sensual Inclusive erótico Absolutamente de acuerdo Ahora lo que le va a generar A cada uno Es cosa de su educación De su preparación Y de su actitud Ante el mundo Y ante la sexualidad Entonces vamos a hacer una cosa Ubaldo ¿Te parece Si concluimos esto En que cada vez Que la fe jefa de coach Vaya a presentarles A ustedes las reglas Revise la reacción Con voz No Simplemente que ella Haga su trabajo No solamente lo hicimos Esto lo Lo hicimos en grupo Con las profes Del caño Los hablamos Los sugerimos Y ellas como conocen Mucho también De este ritmo Sugirieron que estaba bien Eso Porque creo que Como explicaron Mis compañeros Coaches Que cada uno Con los pasos O sea Los participantes Deben mostrar Eso Para el público Si él no tuvo Alguna vez Algún morbo Ya es otra cosa Muy bien Perfecto Vamos a continuar Entonces quedó No quedó tan claro La verdad Me quedó Ahí Pero ya vamos a ver Cómo lo soluciona Morbo Morbo es como odio O como ternura O sea No podés ponerle odio A algo Podés sentir Podés hacer algo Que genere No Yo entiendo Yo entiendo exactamente Lo que estás diciendo Por eso digo Si no es la primera vez Que corregís a Romina La próxima Que Romina te muestre Para ver si estás de acuerdo Con las reglas Pero bueno Vamos a continuar Por eso nos vamos a ir A la sala de redes De Viva Junto a Laura Lafaya Laura Adelante Gracias Carlos Como saben aquí en las redes Nosotros tenemos invitados Cada semana Y hoy están con nosotros Melisa y Brandon Para responder A las preguntas de ustedes Que están en casa Les quiero contar Que hay muchísimas Tan solo deben ingresar A la página www.viva.com.bo En esta parte que dice Inserta tu pregunta Pues dejan justamente Sus preguntas Voy a comenzar Con la pregunta De Carlos Rodríguez González Dice ¿Qué ritmo les ha costado más Melisa? Este El caño ¿Qué? Y reggaetón también ¿No? Por la fuerza Que se requiere ¿Por qué? Porque Dios mío Es sumamente difícil Hacer invertido Y quedarse arriba Enganchado en el caño Más aún cuando uno es flaquita Cuando uno es buenuda Creo que se puede quedar más No sé Es lo que pienso ¿No? Sí Se hace muy complicado Porque necesitamos mucha fuerza Y como vieron todos Que se está en la media Y se nos ha costado molestones Cuéntate lo que la es Vamos con la siguiente pregunta Daniel Romero dice ¿Qué opinan De las devoluciones De Mariano? Ay, qué pregunta Ay, bueno No sé a qué se refiere Pero de manera general Es un juez más Que nosotros Bueno, lo respetamos ¿No? ¿Tú, Brandon? ¿Qué opinas? Sí, es un jurado Que omite sus devoluciones Y tenemos que respetarlas ¿No? Como todos Perfecto Tenemos alguna pregunta más Por acá Melisa ¿Estás de acuerdo Con lo que dijo Valeria de Gerardo? Bueno, creo que ya Solucionaron ellos Sus asuntos ¿Verdad? Pero tal vez dijo Una cosita al principio Y luego al final Eso tal vez ha podido Causar susceptibilidad En Gerardo Bueno, muy bien chicos Además Melisa me decía Antes de comenzar El enlace Yo también Lau Estoy sumamente moreteada Y me mostró las piernas Y mírenla por favor Ella también Creo que todos Los participantes Están en la misma condición A excepción De la soñadora De Cristian Jiménez Que ayer me decía Lau A mí no me salen moretes ¿Qué puedo creer? Qué suerte, ¿no? Envidia Envidia ¿De la buena o de la mala? De la buena Qué deli Pero estamos Realmente estamos agotadísimos Qué ritmo Pero chicos Ya los queremos ver En el escenario Me voy a quedar con ellos Un momento más Respondiendo a las preguntas Aquí en la sala de redes Regreso contigo Carlitos ¿Qué tienes por allá adelante? Gracias, muchas gracias Laura Aquí en el escenario En la pista más caliente de Bolivia Tengo a la primer pareja Que bailará en esta segunda gala del Caño Le damos un aplauso fuerte A Gerardo Zavala Y Valeria Jamacho Aplausos para ellos Y antes de conversar con ellos Quiero contarles que Sus compañeros subestiman A Valeria y a Gerardo Sobre todo a Gerardo Porque dicen que Su edad le podría perjudicar Y su poca elasticidad Vamos a ver Qué es lo que dicen los participantes Adelante Al ser el Caño Doble Un ritmo que requiere De mucha fuerza y destreza Se vuelve un duro tormento Para algunos participantes Como Gerardo Zavala Quien para sus compañeros Es a quien menos fe le tienen Pienso que por la edad que él tiene Y los anteriores ritmos que le ha costado Yo creo que le va a costar un poquito más Ya que este precisa De mucha técnica Mucha fuerza de brazos De piernas Yo pienso que le va a costar un poquito Al señor Gerardo Porque ella es una persona de edad Y a Gerardo yo creo que le va a costar un poquito Verá Por la edad Y además porque el Caño es complicado Verá Creo que Es muy probable Que haya una complicación Para Gerardo Él le va a exigir algo Que no se le ha exigido Durante toda la competencia En respuesta a esto Gerardo responde lo siguiente Son unos perversos Ustedes Son unos perversos No es cuestión de edad Ni cuestión de peso Hay que ser Cañemudo Sin embargo En los ensayos previos Notamos que dentro de la pareja Quien más dificultades Tiene a la hora de subir al caño Es Valeria ¿Qué es lo que más te cuesta? Eh Subir Porque Tienes que tener Un equilibrio en tu cuerpo Y la fuerza Digamos De tus brazos Para que pueda equilibrar Y si uno no sabe hacerlo Eh Se lastima Puedo alguna Hacer algunos trucos interesantes Lo que pasa Es que estoy muy duro Porque solo hemos ensayado una noche Esta noche Veremos si Gerardo Logra vencer los preconceptos Que sus compañeros Tienen de él Y nos sorprende En el caño ¿Qué dice pues Don Gerardo Zavala Tanto que Han dicho Que le da Que la elasticidad Que Miren Es el único que tiene abdominales Creo Bueno Queridos Señores y señoras Esta noche Me voy a divertir No vamos a divertir Con Valeria Vamos a hacer lo mejor posible En este baile Para todos aquellos Gracias Para todos aquellos Que dijeron que Yo soy El que menos posibilidades tiene Espero que estén equivocados Muy bien Esperamos que le vaya bien Pónganse por favor En su posición de baile Ah Espera 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 Porque me dijo ayer Vení, vení para acá Vení para acá Que ayer cuando yo Me subí al caño La profe de Paul Dance Me dijo que me tenía Que depilar entero Que no se podía hacer Paul Dance con Con vellos Me depilé esta mañana Y de De la mañana a hora Ya fue Yo no tengo la culpa Que me salga tan rápido El pelo Lo siento Esta mañana Y por qué no te sale Tanto pelo acá entonces Aquí está el detalle Se baja todo el pelo A las piernas Ah Ah Perfecto Era eso Era eso Bueno Perfecto Le deseo suerte entonces A Gerardo con los pelitos Vamos a ver cómo le va Atención Pregunto Valeria Camacho ¿Estás lista? Lista Gerardo Zavala ¿Estás listo? Listo Muy bien Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? Tres Dos Uno Fuego en la pista Come here baby You know you tied me up a wall The way you make good All the nasty tricks you pull Seems like we're making up More than we're making love Say you're leaving on a 730 Saying that you're heading out to Hollywood I'm trying to love you I'm trying to love you Doesn't matter You're coming to show Yeah I'm trying to love you You're sent to love ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con Carmen Salinas, por favor Bueno, buenas noches Realmente a mí me impactó Porque es un gran trabajo El subir ahí arriba, hiciste figuras Sí, Valeria Tú has explicado ahora que Realmente querías que él se luzca Y bueno, pero tú también Tenías que lucirte un poco más Me gustó el El look YMCA O como es YMCA, no sé Pero bueno, vea, está bien ¿Qué dices Carmen? ¿Qué dices? Cultura general, cultura general, digo YMCA no es un grupo Y una época, ¿no? Totalmente marcada No, ¿quién, quién, quién? Sé lo que es El puntaje de Carmen Salinas Exactamente Vámonos a la danza Fue soft y ligado O sea, muy suave y ligado Hicieron como idas y venidas Que también es súper interesante El hecho de que te hayan dicho Que por la edad Y qué sé yo Eso te ha subido un punto más Porque realmente Es un esfuerzo extra Y yo te voy a dar un 8 8 entonces para Gerardo Zavala Y Valeria Camacho Muy bien, seguimos con Verónica Larria Verito ¿Cómo están? Buenas noches Definitivamente cuando te sorprenden De esa manera en la pista Te dan más ganas todavía De calificar Y ustedes lo consiguieron Yo me saco el sombrero Gerardo Porque de alguna manera Le tapaste la boca A muchos De los que creen Que la edad Te puede jugar en contra Como también se confían En que la juventud Les va a jugar a favor Y no siempre es así Así que yo cuarentona Te lo agradezco De corazón Que demostré Lo contrario Que no importa la edad Sino el sacrificio El trabajo Y el empeño Que uno le pone a las cosas A mí me gustó La presentación De ustedes chicos Por eso Porque estuve sorprendida Desde el principio Hasta el final Me hubiera gustado Si Valeria Que tengas un poquito Más de protagonismo Dentro de la coreografía Porque se hubiera visto Más lucida Todavía Aquí no importa Si uno se luce más Si uno se luce menos Lo importante Es que los dos Se luzcan Y se vea agradable Al público Así que Para mí Ustedes Esta noche Les voy a regalar Porque de verdad Estoy orgullosa De vos Jerry Nueve 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 Y continuamos Con el voto secreto Del señor Ubaldo Nayar Buenas noches Jerry Valeria Hierco La verdad A mí me gustó mucho Y hierco Solamente para Conocimiento A mí me gusta Mucho la sensualidad En la danza Como en el ballet En el patinaje artístico Y en esto Que es casi Y es un deporte Obviamente que sí El reggaetón Es otra cosa Porque es muy vulgar Pero no tengo nada En contra Ni de la sensualidad Ni del erotismo En el escenario Chicos Tengo que felicitarles Porque han hecho Un trabajo Muy interesante Jerry La verdad Te felicito Han tenido muy buenos momentos Y sobre todo Hierco Has logrado un trabajo A pesar de las dificultades De Valeria Muy bien enlazado Era muy fácil de ver Muy fácil de ¿Puedo decir algo? De seguir a nivel Rítmico y todo Así que ¿Puedo decir algo? Sí, sí, claro Lo que pasa es que Valeria Tiene un problemita En las manos Su mano Su mano mucho suda Y entonces Creo que hartas veces Se nos cayó Y de arriba Se nos ha caído Por lo que suda la mano Y ha caído con fuerza Por eso no le metí Mucho truco a ella Porque ella mucho resbala Con las manos Mucho suda las manos Próximos competidores Y cerramos con Lo hiciste Hiciste bandera Hiciste tu silla Hiciste cosas muy interesantes Y felicidades Deciente Mire, le da un número Que no se lo pone en la cabeza Y no lo lleva dentro del corazón Así que felicidades Y para mí Ustedes Deciente Alcanforo Dijo Ubaldo Nayar Alcanforo Vamos a continuar con más Y ahora Bueno Todos estaban esperando La presentación de Melisa Ibarra Porque recuerden En la presentación de Reggaeton Ella se puso un enterizo Desde los talones Hasta el cuello Y en el debate En el que todos los soñadores Expresan lo que sienten Lo que piensan Ella fue duramente criticada Vean por favor esto Adelante Estuvo la gente Que no se quería Sacar la ropa Que no quería mostrar El caso es Específicamente De Melisa ¿No es cierto? Que yo le puse un uno Mira, ese tema Me llega directamente a mí ¿No? Porque yo estaba viendo El caso en que decían De que una mujer Si está con poca ropa Es un indecente O sea Para nada Porque Hay muchas chicas En el siglo XXI Que usamos minifaldas Que usamos short En la playa Se usa hilo Tanga Bikini Todo Y entonces No quiere decir Que sean indecentes No me gustó La vestimenta Pero ella tenía su posición Su posición se la respeta Ella optó por utilizar Un kimono Súper largo Tapadísimo Cuando ella se metió A esta competencia Me imagino Vio la primera temporada Y en la primera temporada Y en la primera temporada Estaba su marido En la primera temporada Imagínate Uno sabe muy bien A lo que se mete No puedes venir a decir No yo esto Porque si vos ya la viste La primera competencia Sabes y entendés muy bien Que hay vestuario Y cada ritmo Y cada ritmo Tiene su vestuario Entramos en un personaje Eso no es No somos Lo que mostramos En cada ritmo Como yo un día Te bailé Digamos Cumbia Y quedé Casi en ropa interior Y al otro día Te bailé Ritmo Kids Y me puse un vestido Ñoñazo Hasta abajo de la rodilla Y eso no me hace Ni uno Ni el otro Digamos Es simplemente un personaje Que venimos a cumplir acá Ahora Viene el tubo ¿Qué pasaría Si ella en el tubo Viene y se pone Una tanguita Y un corpiño? ¿Tiene doble Doble moral? No doble moral Pero yo considero Que como te digo Cada ritmo Tiene su vestuario Si al final le gusta El tubo Ponerse la tanga Y ponerse Dos taponcitos A los pezones Que lo haga Se cubrió entera Y todo lo que querrá Pero a pesar de todo eso Vino y dio la cara Y bailó Y perreó Y la vi de piernas abiertas Apoyada al piso Bailando Y haciendo todos los pasos De reggaetón Así que creo que A pesar de lo del vestuario También hubo esfuerzo De parte de ella Y aquí está Melissa Ibarra Lista y preparada Para bailar El caño doble Para perrear Oye Gracias a él Realmente lo vio Sí Esto también lo vio He perreado Inclusive todos los días perreo ¿Verdad? Todos los días Bueno Tengo un montón de animales Adopta o adoptar Y todo No, si eso lo sabemos Pero nos referíamos al 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 No No Normalmente No Yo la otra vez Cuando bailé Perreé Oye Yo te vi Incluso Mira Ahí está Ahí está la La presentación De Melissa Eso es lo que Criticaban Que se puso un enterizo De pies a cabeza Y bueno Ahora había mucha expectativa Por verla A ver cómo se iba a venir Vestida Y todavía Todavía la tenemos Toda tapada Con una túnica Pero esperemos Que empiece el baile Carlitos Ese enterizo Me lo dio El departamento De vestuario Y yo lo acepté Me pareció divino Es más Arriba Era un topsito Yo traje ese brasier Super divi Fucsia Entonces miren Mi aporte sensual De mi Mi esfuerzo Ahí está el perreo Por lo menos fue Ahí está Ahí está el perreo Perfecto Mariano De la canal Ella miente Ella miente Porque yo hablé Con la gente De vestuario Y dijeron Que vos No querías mostrar nada Que no querías mostrar piel Incluso en la gala pasada También lo dijiste Que eras mamá Y que no querías mostrar Y porque eras Una mujer casada Que tampoco querías mostrar Entonces no vengas A decir ahora Que el vestuario Te lo dio producción Porque claramente Te lo dio producción Pero yo sé Que fue un pedido tuyo También el de no mostrar nada No fue un pedido mío El vestuario Lo acepté No soy una mujer casada Mariano No me cases No soy casada Una forma de decir No es cierto Pero si tengo mis hijos Y si no quiero mostrar algo Un determinado día No lo muestro Cuando quiera mostrarlo Lo muestro Y para de contar Como hoy Tengo más escote Tengo algo Que va acorde al ritmo Pero también Es mi autodeterminación Y mi libertad Y mi libertad Mostrar cuando a mí Me dé la gana Y si Obviamente me hiciste caso Al uno que te puse Claro Obvio No le hice caso Al uno Simplemente voy a Corde al caño Si no sé Si usted lo sabrá Pero el caño Se pega a la piel Y no hay otra cosa De bailar el caño a la piel Reitero Mariano Te podrías haber puesto Un enterizo todo de cuero Reitero Mariano Voy a mostrar o no mostrar Cuando a mí Me dé la gana Bueno entonces Decir eso Porque es mi libertad Es mi autodeterminación Las mujeres Nos vamos a decir Cuando nos dé la gana Me encanta que digas eso Me encanta que vengas Y digas eso Que vengas y que digas Yo voy a mostrar Cuando yo tenga ganas No que digas Yo no voy a mostrar Porque soy mamá Yo no voy a mostrar Porque tengo Y no lo voy a hacer Porque el otro día Entonces mentiste Voy a agradarme a mí misma Y tal vez a mis hijos Pero a nadie más Menos a vos Entonces el otro día mentiste Porque ahora me estás cambiando La versión Hoy me decís Que vas a mostrar Cuando vos tenés ganas El otro día era No muestro Porque tengo hijos ¿Qué pasa, eh? Tenés doble discurso, mami Tal vez para ti No me importa Yo me viso Como yo quiera Bueno A bailar entonces A ver qué hacer Es esto Acá estamos para eso Yo voy a ver cómo bailás Y vos vas a bailar Es así Bueno Vamos a verlos bailar Entonces ¿Quieres? Hola viejo ¿Cómo estás? Bienvenido a la pista ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Fui que Mira la pinta que tiene Este muchacho Dios mío Un aplauso por favor Para Brandon Antezana Buena vueltita Para las chicas A ver ¿Cómo andas Brandon? ¿Todo bien? Bien, bien Muy bien ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo Que no nos veíamos viejo La última vez que te vi Tenías pelos en el pecho ¿Qué pasó? ¿Lo dejaste en la otra camisa? No había que depilarse Ah, claro Entonces te sacaste todo Perfecto Afeitaste todo Completamente Perfecto ¿Estás listo para el caño? Completo Moretes Ahí está Perfecto Muy bien Por todo un lado Melissa no muestre Por favor No, no, no Caca No muestre Vamos a verlos En su posición de baile Por favor Vayan a su lugar Atención Complicado Hay algunos momentos En los que se pone tenso El asunto Pero bueno La anterior vez Le puso un 1 Mariano ¿Le pondrá un 1 Mariano hoy día? Veámoslo bailar Mejor Pregunto Melissa Ibarra ¿Estás lista? Lista Brandon Antezana ¿Estás listo? Listo Muy bien Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? 3, 2, 1 ¡Fuego en la pista! Yeah, I wanna Scream and shout No inhibitions Make no inhibitions Get out of the line I ain't gonna Act politically correct I only wanna Have a good time Best thing about I'll be at home I love to rock it If I have a little fun Yeah Oh, oh, oh They're totally crazy I'll give them a lady And then church Your skirt Oh, oh, oh Reeling a wallet And then let it die Oh, oh, oh Get in the action Get in the attraction Cover my head Do what I'm dead Oh, oh, oh I'm gonna be creative Feel the way I feel Man, I feel like a woman Fuerte el aplauso Para Melissa Ibarra Y Grandor Antestana Han hecho su presentación En el caño doble En esta pista de Bailando por un sueño Aplausos del público Y vamos a comenzar ahora Eh... Lo dejo para el último Sal de mi pronto, por favor Sal de mi pronto Que la agonía me ataca Vamos a empezar con Sixto No, no, no Me maté Me maté Se quedé el abanico Porque de verdad No pensé Que una mujer me calentara Tanto como tu mujer ¡Escáldalo! Tapá de boca Para todo el mundo Mamá Lo que sea Con marido Con novio Lo que sea Eso es sexy Eso es sexy Eso es clase Eso es chic Me acordé mucho De la película De Demi Moore's Striptease Que era espectacular ¡La cara! ¡Melissa! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Me encanta Como decimos en Puerto Rico ¡Qué fuerte! Así que yo creo que No es que estoy generoso Pero de verdad Vale la pena Dar buena puntuación Cuando se fajan tanto El esfuerzo de todas las parejas Pero hay parejas que de verdad Mira ya se está viendo Y ya no se la cree Entonces por no creértela Para que se pellizquen Vamos a darle también Vamos a darle también Vamos en otro tiestas Bueno Melissa, Brandon Eduardo te tengo que felicitar Creo que esto es lo que Más me ha gustado Que has hecho Desde que nos conocemos Desde la primera temporada Y felicidades chicos De verdad Disculpa que está Carolina Montero Que es quien ha trabajado Con ellos En la pauta En la pauta estaba Eduardo De verdad De verdad Quiero felicitar a los chicos Quiero felicitar a Melissa Es alguien de verdad Que se compromete Y ella ha practicado muchísimo Y obviamente no quiero desmerecer Así un trabajo conjunto con Eduardo Que le ha hecho la coreografía Y yo he visto la parte de los trucos Y hemos trabajado conjuntamente De verdad Gracias Una felicitación a los dos Por favor De verdad Es un muy buen trabajo Muy bien El voto de vamos Solo lo registra Nuestra notaria de fe pública Y continuamos con Verónica Larrié Verito Realmente sorprendidísima Melissa No me imaginé Nunca en la vida Verte haciendo Todo lo que hiciste Tus trucos bellísimos Acompañados de una actitud Tan sensual Pero como dijo Sixto Fina Se te veía Muy muy bien Y obviamente Tu soñador te supo Acompañar de una manera Maravillosa Fueron una pareja Muy sólida Haciendo este tema Del caño No me imaginé Que en tan poco tiempo Se pueda conseguir Hacer tanto Como hicieron Ustedes chicos Valieron la pena Los moretones En todas partes Como las tienen ustedes Pero Melissa Yo quiero decirte Una cosita Y que probablemente No te vaya a gustar mucho Pero es un favor Muy personal Me encanta Que seas activista Que defendas tus causas Que luches Que sobre todo Defendas y luches Por la mujer Me encanta Pero creo que Aquí en el programa Deberíamos ya Quitarle Porque todos quienes Somos parte de esto Nos sentimos aludidos Y creo que muchas personas No solamente Creemos en tus mismas causas Sino que las practicamos Día a día En nuestras vidas Yo siendo parte De esta mesa De jurado En esta segunda temporada Cuando de pronto Se habla Del respeto De la mujer De la denigración De la mujer Y estoy aquí Calificando cada uno De los ritmos Me duele Porque creo que Con mi vida He demostrado Ser de esas mujeres